Chapo por Jesús Manuel, eh, que es quien le entrevista. O sea, me está apretando el estómago esto. Ya, estamos muy apuntos. Pues esta es una nueva... O sea, se nos ve bien, dice. Yo me veo súper oscuro, ¿no? Ya, yo también. Pero parece que tenemos como más confianza, ¿no? Porque no hay tanta luz, ¿eh? Aunque tenemos todo esto lleno de focos, como... Un auténtico despliegue. Está el español, está el español que se sale. Somos profesionales, pues así, pues ahora ya. No, no soy un escritor. Ok. Ay, Dios mío. Muy buenos días. Miércoles de revistas. Pero no es un miércoles cualquiera. No es un miércoles cualquiera. No puedo. O sea, pero escucha. Mientras todo el mundo habla de esa noticia que vamos a dar ahora mismo. Todo el periódico. Todo el español entero, sea de la sección que sea, de la primera a la última, impactada con esta información. Mi WhatsApp arde. Desde las seis de la mañana para de recibir mensajes. Bueno, esto para todo el mundo, menos para Jesús, que no le ha impactado tanto. A mí no me ha impactado tanto. Señores, ¿de qué estamos hablando? Lecturas. Antonio David. Antonio David y Olga se separan. Tras más de veinte años de relación. Y una hija en común. Y una hija en común. O sea... Cuenta la revista. Y la enmienda. Que llevan un año en crisis. Y que... Adiós a este matrimonio. Es que yo... No encuentro las palabras para la desolación que siento. Yo lo que he pensado cuando he visto esta mañana en la revista, he pensado... ¿Cómo se habrán despertado esta mañana en Val del Agua? Muy bueno. Es una separación que no se acaba el mundo. Se acaba el mundo, pero no se acaba el mundo. Y esto viene muy bien hilado porque... La otra gran noticia del día, y es verdad que es un pelotazo, es que ha hablado quién. Guau, Gustavo, el chofer de María Teresa. En una foto que, como bien dice Jesús... Por favor, cuéntalo tú. Hay que ser honestos. La foto es muy elegante, salen muy guapos ambos, pero para nada es actual. Esta foto tendrá siete años tranquilamente. Ha calculado él. Más o menos. Bueno, bueno, bueno. El mundo es un mentiroso y es un profesional del amor. Del amor y de las lágrimas. Y de las lágrimas. Ya lo dijo Carmen Borrego, que llore el mundo no le hagáis mucho caso porque llora con mucha facilidad. Y es verdad. Es de la grima fácil. El mundo así está llorando, es decir, es tal cual. Le das un pellizquito. Entonces, ¿qué viene a contar? Pues que es un hombre que se levanta a la hora que le da la gana. Bueno, hay una... Sí. No sé si llamarlo anécdota, un relato dentro de la información de nuestros compis de semana. Un beso a Jesús Manuel, que es quien ha conseguido la entrevista. Jesús Manuel Ruiz. Un beso. Que cuenta que Edmundo no es verdad que se levantara a la una de la mañana. O sea, de la mañana me refiero del mediodía, ¿no? Se levantaba a las nueve, pero no salía de su habitación hasta la una. ¿Qué hacía mientras Edmundo, Jesús? Enviar whatsapps. ¿A quién? ¿A quién? Muy fuerte. Pero parece que ya él está como al quinceañero en su habitación. No nos quedemos solo con eso. También habla que trataba muy mal al personal de servicio de María Teresa Campos. Hombre, por ahí no Edmundo. Y Bigot y Gustavo lo tachan de racista, según Gustavo. ¿De racista? Sí, sí, sí. Porque hacía bromas con la nacionalidad del servicio y demás. Ahí lo vamos a dejar. ¿Qué más cosas? Uf, Canales Rivera. Sí, diez minutos. ¿Por qué podría ir a la cárcel Canales Rivera? Pero esto es verdad. Pues eso es lo que dice la revista. ¿Qué ocurre? Que Canales Rivera, saben ustedes, que estaba concursando en la... En Secret Story. Porque, claro, ¿esto no se ha ido? Story. No, está todavía. Sí, sí, vale. Yo digo, a lo mejor es que ayer hubo un programa y no nos hemos entrado. Bueno, pues está concursando allí en la Casa de los Secretos. Él es el que hace un blog de televisión, eh. Sí, ahí vamos, ¿eh? Está concursando allí en la Casa de los Secretos y su secreto es que cambió el testamento de su abuelo. Entonces, claro, pues ahora han tirado el hilo, han consultado con gente supuestamente experta y, claro, eso no se puede hacer. Hombre, claro, hay que... Pero habría que ver de qué manera se hizo, si lo hizo como realmente lo dice él o es un secreto un poquito que se queda en nada. Ya. En fin, por eso dice que podría ir a la cárcel, porque en el caso de que se averigüe y se investigue... No puede sonar, ¿ves? Antonio David y Olga se separan. ¿Qué tenemos en... Hola. Hola. Pues mucho glamour, como siempre. Mucho glamour. La boda sorpresa de quién, ¿quién se ha casado? Dilo tú, Cristina. A ver, se ha casado Lapo el Khan. Comúnmente lo conocéis todos por Lapo. Como es el Khan, ¿no? Y Giovanna leemos. Muy guapos los dos, muy guapos. Nada más que añadir, ¿no? Claro. ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? Ernesto de Hanover, la novia. Bueno, Ernesto de Hanover... Esto poco hemos hablado, ¿eh? No, hemos hablado poco de la novia y hemos hablado poco... O sea, de él, monta un patinete. De que te le puedes encontrar en el retiro. Exacto. Porque hay unas fotos maravillosas de él con un patinete en el retiro, con salsa de osma, el yerno, los nietos. O sea, tú imagínate que tú vas una tarde cualquiera con tu malla y tu cinta en el pelo a correr por el retiro. Y te encuentras con él. Ernesto de Hanover. Son cosas que pueden pasar. Es así. Son cosas que solo pasan en Madrid. Exacto. Xavier lo sabe a Ayuso. Pues yo creo que ya está. Hemos hecho un repasazo que flipas y con nuestro nuevo decorado, nuestro nuevo fogo. Bueno, bueno. Esto luego, Carmen, nos deja estupendos. Maravilloso. Que nos alegramos un montón por María Teresa. Y sobre todo, la noticia del día, es verdad, la separación de Olga Moreno y Antonio de David. Expectación. Máximo. Porque hablen los protagonistas. Lo necesitamos. Manifiéstense. Me da a mí que no van a hablar por la calle. ¿No? Van a hablar en una revista. ¿No? Te da a ti a la nariz. Me da a mí que por la calle así a un alcachufo no van a corresponder a nada. Pues lo contaremos en jaleos. Un besito. Gracias.